Bueno, pasó el frente frío que tenía que pasar en la tarde-noche del día de ayer, disparó la inestabilidad sobre el este de la provincia, más que sobre el este, ya sobre la provincia de San Luis. Era esto algo que esperábamos, un área de tormenta bastante compleja que pasó por la provincia de San Luis y ahora está mucho más al este, está entre Córdoba y la Mesopotamia, entre Córdoba, Santa Fe y la Mesopotamia, para decirlo de manera más precisa, y nosotros en una situación postfrontal. La presencia de un sistema de alta presión sobre la península de Valdés, que ahí donde está, genera temperaturas negativas. Río Negro, sur de Neuquén, en parte de Chubut, tiene temperaturas de 2 a 4 grados bajo cero, con cielo totalmente despejado. No es el caso de Mendoza, porque acá estamos en el borde de ese sistema, y ese borde se caracteriza por tener vientos marítimos, aire que llega desde el Atlántico, y que va a encargarse de generar abundante nubosidad a partir de esta tarde. Así que la idea es que el tiempo vaya desmejorando hoy en nuestra ciudad, con aumento de nubosidad y con una temperatura que, en comparación con el día de ayer, va a ir en franco retroceso. Si ayer estuvimos cerca de los 30, hoy vamos a quedar cerca de los 20, nada más. Una máxima que podría estar entre 21 y 23, con un cielo cada vez más nublado, y en ese marco, en ese marco de cielo cada vez más nublado, no descartamos, no para hoy, sino a partir del día de hoy y hasta el miércoles, la posibilidad de alguna llovizna. Por lo tanto, se viene una semana cuya primera mitad va a transcurrir con abundante nubosidad, con alguna mejora temporaria, pero con abundante nubosidad, con temperaturas mucho más moderadas, aquellas que hemos tenido a lo largo de la semana pasada, van a estar más cerca de los 20, que de los 30 grados, primera mitad de la semana, insisto, y la posibilidad de alguna llovizna. No estoy pensando, no estamos hablando de ningún proceso severo de mal tiempo, estamos hablando de ese límite difícil de precisar, entre lo que es el cielo cubierto y el cielo cubierto más alguna llovizna, cuyas características principales serían las de ser débiles, breves y muy sectorizadas. Así que, más que nada, vamos a empezar a tener cielos cubiertos, desde el día de hoy hasta el miércoles, con temperaturas más moderadas, yo creo que esta es la hipótesis de máxima para la primera mitad de esta semana. Ahí estamos, Pedro. ¿Querés que hagamos un repaso de los números? Dale, dale, dale. De todas las semanas. Lo que esperamos es eso que te comentaba, tiempos desmejorando, con nubosidad en aumento, temperatura en descenso, algo ventoso en la coligión occidental, una máxima que va a estar entre 21 y 23. Para mañana martes y para el miércoles, mayormente nublado, se mantiene la probabilidad de lloviznas y máximas que van a quedar entre 21 y 23 grados. El jueves es el día que asoma como más despejado de los primeros 4 de esta semana y también un poco más cálido. Podría estar entre los 24 y los 26 grados. Igual sigue siendo, a pesar del descenso de temperatura, sigue siendo un otoño generoso, digamos, ¿no? Sí, estamos transitando el primer tercio del otoño. El día 20 cumplió el primer mes y el salto es más que positivo. Ahora, también es normal que, mientras se vaya instalando el otoño, tener días como el de ayer, por ejemplo, con una máxima de 29 grados, englobado en un área donde las temperaturas estuvieron por encima de los 33, 34 grados, otra vez en La Rioja, en Córdoba, en Catamarca, Tucumán, en el de Orestero, con otros días en los que la máxima van a quedar más cerca de los 20 o por debajo de los 20. Hoy más temprano lo decíamos. En el año 2016, el día 23 de abril, hubo 29 grados. A los dos días posteriores a eso, 48 horas después, las máximas no pasaban los 11 grados. Así que estas cosas pasan en esta época del año. Son curiosas, pero para nada tienen. Pedro, vos sabés que me mostraba, Marisol, esta gran tormenta en varios puntos de la República Argentina, con vientos muy fuertes, granizo en algunos sectores y mucha agua. Sectores que se dio principalmente en una parte de Córdoba, muy cerquita allí también de la vecina provincia de San Luis y también con la amenaza en Capital Federal y alrededores, ¿correcto? Sí, más que para Capital Federal, ya para Capital Federal ya pasó esto. El área más comprometida de la geografía argentina son dos. Una que está cerca de las sierras de Córdoba, ahí en el límite entre lo que es La Rioja con Córdoba, norte de San Luis, ahí hay una célula convectiva, una célula de tormenta importante. La otra está afectando en este momento Santa Fe, centro y norte de Santa Fe a Reconquista, por ejemplo. Norte de Entre Ríos, Corrientes y parte del Chaco se dirige hacia la provincia de Misiones y es efectivamente un proceso severo de mal tiempo donde hay tormenta eléctrica y donde hay tormenta eléctrica hay granizo, hay ráfagas de viento fuerte y te digo que esa situación en ese lugar hasta puede llegar a disparar la presencia de actividad tornádica. Así que ese es el índole de inestabilidad que se está viviendo en el norte de Argentina a propósito del Frente Frío que también pasó por acá en el día de ayer.